Hola, soy Shefali de Kids for the Day y hoy vamos a leer un libro muy, muy especial. Este libro se llama La mujer que brillaba aún más que el sol. Y es de un poema que fue escrito por Alejandro Cruz Martínez y las ilustraciones son por Fernando Oliveira. Y es un libro muy, muy especial porque habla de cómo cuidar, de respetar y apreciar los ríos y los arroyos que están en nuestro medio ambiente o en nuestra naturaleza. Y por qué es muy importante apreciar estos cuerpos de agua que están en nuestra vecindad, en nuestro medio ambiente. Pero primero les quiero decir y compartir con ustedes que en Kids for the Day nosotros llevamos a niños y niñas como ustedes a explorar su medio ambiente. Y una de las cosas más divertidas que hacemos es llevar a los niños y las niñas en excursiones a explorar arroyos. Se llaman los Creek Field Trips y en estas excursiones investigamos los animalitos que viven dentro de los arroyos. Escuchamos el sonido del agua que puede ser tan y tan relajante. También hacemos dibujos de los árboles que están en los alrededores de los arroyos. Y es un día muy, muy especial. Y una de las cosas que me encanta hacer es recoger basura y hablar de la importancia de cuidar de nuestros arroyos al recoger basura. Recogiendo basura y limpiando la contaminación que está alrededor del arroyo ayuda a que esa basura no entre a los arroyos. Porque los arroyos están conectados con la Bahía de San Francisco al igual que el Océano Pacífico. Todas estas conexiones son muy importantes de conocer porque nuestras acciones en nuestro hogar, en nuestras calles afectan a todo lo que vive y todo lo que depende de los arroyos, de la Bahía y del Océano Pacífico. Espero que disfruten este libro. Gracias. El día que llegó Lucía Centeno al pueblo, todo el mundo se quedó asombrado. Nadie sabía de dónde venía esa mujer tan hermosa que traía miles de mariposas y una infinidad de flores en su enagua que caminaba suavemente y a la vez bien erguida con su magnífica cabellera destrenzada ondeando libremente al aire. A su lado la acompañaba una fiel iguana. ¿Han visto una iguana? Yo nací y me crié en Puerto Rico y en Puerto Rico tenemos muchas iguanas. Miren la iguana. Nadie sabía quién era, pero sí sabían que no había nada que brillara tanto como Lucía Centeno. Alguna gente decía que Lucía Centeno brillaba aún más que el sol. Otros decían que su espléndida cabellera parecía atajar la luz. Todos comenzaron a sentir algo de miedo de este ser tan maravilloso y tan desconocido. Miren el largo y bello cabello de Lucía Centeno. Cerca del pueblo había un río casi el mismo que corre allí ahora y la gente decía que cuando Lucía Centeno se fue a bañar al río, el río se enamoró de ella. El agua se salió de su cauce y comenzó a fluir suavemente por los negros cabellos de Lucía. Cuando Lucía terminaba de bañarse, se sentaba al lado del río y se peinaba los cabellos con un peine de madera de mezquite. Y entonces las aguas, los peces y las nutrias se escurrían de la cabellera de Lucía Centeno y retornaban otra vez a formar parte del río. Los ancianos del pueblo decían que aunque Lucía era distinta, había que honrarla y guardarle respeto. Decían que ella tenía mucha afinidad con la naturaleza, pero alguna de la gente no siguió el consejo de los ancianos. Les tenían miedo a los poderes de Lucía porque no los comprendían, así que no le devolvían el saludo ni le ofrecían su amistad. En cambio, hablaban mal de ella y la espiaban día y noche. ¿Cómo creen que Lucía Centeno se sentía? Yo estoy de acuerdo. Pero Lucía no los trataba a ellos de la misma manera. En cambio, se apartaba de ellos y seguía caminando con dignidad. Mucha de la gente se enojó a causa de esto. Comenzaron a murmurar que Lucía les iba a hacer daño a todos. Las gentes comenzaron a cogerle más temor y al fin la obligaron a irse del pueblo. Lucía bajó al río una última vez para despedirse. Como siempre, las aguas salieron a saludarla y comenzaron a fluir entre sus largos cabellos. Pero esta vez, cuando Lucía trató de peinarse, el río no quiso separarse de ella. Y por eso fue que cuando Lucía Centeno se marchó del pueblo, el río y los peces y las nutrias se fueron con ella, dejando solo una culebrita de arena por donde antes había corrido el río. Todo el mundo, todos vieron que Lucía se iba y que el río, los peces y las nutrias se iban con ella. La gente quedó desesperada. Nunca habían pensado que, hicieran lo que hicieran, su bello río los fuera a abandonar. Parece que no lo apreciaron y por eso el río se fue con Lucía. ¿Qué creen? Donde antes había verdor y frescura, ahora ya no caía más la lluvia. Ni cantaban los pájaros, ni jugaban las nutrias. Los árboles perdieron sus hojas y las plantas se secaron. La gente y los animales padecían de sed. Todos comenzaron a darse más cuenta que nunca de la importancia del río, de los peces, de las nutrias y aún de los árboles y de los pájaros para el pueblo. También comenzaron a darse cuenta de cuánto el río había querido a Lucía Centeno. Los ancianos dijeron que todos debían ir en busca de Lucía a pedirle perdón. Pero algunas de las gentes no querían. Todavía temían a Lucía. Más como el pueblo seguía sufriendo, al fin todos se pusieron de acuerdo. Siguiendo el consejo de los ancianos, fueron en busca de Lucía. Tras mucha marcha, la gente encontró la cueva de Iguana donde Lucía se había refugiado. Lucía los estaba esperando, pero no le podía ver la cara. Les había dado la espalda a la gente. Al principio, nadie se atrevió a decir palabra. Luego, dos de los niños le suplicaron. Lucía, hemos venido a pedirte perdón. Ten piedad con nosotros. Te lo rogamos y devuélvenos el río. Mira cómo leció la espalda y su bella cabellera con el río. Y todos los peces y las nutrias. Lucía Centeno se volvió a mirarlos. Vio sus caras llenas de miedo y de cansancio y se compadeció de ellos. Al fin habló. Le pediré al río que regrese con ustedes, les dijo. Pero así como el río le da agua a todo el que está sediento, sin importarle quién sea, ustedes necesitan aprender a tratar a todos con bondad, aún a los que parecen ser distintos. La gente recordó cómo habían tratado a Lucía y bajaron la cabeza avergonzados. Se avergonzaron. ¿Por qué creen que se avergonzaron? Al ver que la gente estaba verdaderamente arrepentida, Lucía regresó con ellos al pueblo y comenzó a peinarse los cabellos. Se peinó y se peinó hasta que salieron las aguas, los peces y las nutrias y siguió peinándose hasta que todo el río había vuelto otra vez a su lugar. ¡Guau! La gente estaba feliz de tener al río de vuelta, se echaban agua a sí mismos y se la echaban a sus animales, se tiraban al río y lloraban y reían de alegría. ¡Mira qué felices están! ¡Qué felices están! Yo estaría feliz bañándome en el río también. Hubo tanta algarabía que nadie se dio cuenta de que Lucía había desaparecido de nuevo. Cuando los niños y las niñas le preguntaron a los ancianos a dónde se había ido, los ancianos dijeron que no los había abandonado. Aunque no la pudieran ver más, siempre estaría con ellos cuidándolos y protegiéndolos. Siempre estaría ayudándolos a vivir de corazón, con amor y comprensión para todos. El fin. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el libro, La mujer que brillaba aún más que el sol. Y nos vemos pronto. Gracias de parte de Kids for the Bay.